hola hola y bienvenidos a una nueva edición de spanish uppercut aquí estamos una semana más un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta que tanto nos apasiona del wrestling profesional como siempre antes de nada recordaros que estáis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido siguiéndonos en redes sociales arroba uppercut spanish en twitter y como no leyéndonos en la web amiga solo wrestling.com comenzamos el mes de abril y de qué forma pleno road to wrestlemania estamos aquí haciendo todo tipo de previa de shows que voy a estar presenciando en nueva york y a escasas veinticuatro horitas de comenzar mi viaje estamos aquí rodery para hablarte un razzlemania muy especial no estamos hablando de la última vez que wwe estuvo en el madison square garden que tiene pues cierto simbolismo porque este fin de semana razzlemanias en nueva york y porque la primera vez una empresa no wwe estará yendo al garden después de 60 años hablamos como no de razzlemania 20 nos pedís más y más contenido de la wwe nos pedís que eso vayamos subiendo un poquito más contenido un poco más mainstream por así decirlo no pero somos incapaces somos hipsters hasta la médula y alejandro tuvo esta gran idea decir bueno ellos quieren continuar de la wwe nosotros queremos darles los que ellos quieren pero queremos hacerlo a nuestra manera así que hemos decidido que la mejor manera y la mejor vínculo para conseguir esto es hacer una review de efectivamente razzlemania 20 razzlemania 20 madison square garden ese gran lema era where it all begins again porque realmente primera razzlemania tuvo lugar en el carden estaban regresando 20 años después es un evento que realmente siempre teniendo muy buenas críticas ha considerado quizás no en el mismo escalón que un razzlemania 19 o un razzlemania 17 pero siempre ha estado muy bien visto por la crítica así que vamos a desgranarlo un poquito siempre es curioso ver pues en estos 14 años las caras que hay ahora como estaban antes y demás opener de la noche campeonato de los estados unidos bueno tuvimos un coro cantando el américa de beautiful pero creo que no es necesario analizarlo john cena con su personaje de rapero no hace aquí un pequeño rap en reta un poquito a big show y tenemos una pelea por el campeonato de los estados unidos menos de 10 minutos cena se lleva la victoria y consigue el que sería su primer campeonato en wwe no cuán diferente era john cena en el 2004 en respecto a john cena que estábamos acostumbrados a ver entre 2007 y 2014 el primer el primer de muchos títulos no que sostendría sin a lo largo de los años a mí siempre me parece bastante bastante curioso el hecho de que de que bueno que el cine estaba muy muy over y tenía esas expresiones y tenía esos moves no que harían que después que ahora ves a todo el público volviéndose loco en un opener de razzlemania y poco a poco esas mismas expresiones y esos mismos moves harían que los fans hiciesen el tronheal no a mí me parece un combate bastante simple y lo único me gustaron los spots el ver como el público responde a todo 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 lo que hace de cena me parece bastante guay me parece que hacen bien en preparar esos spots tan grandes como puede ser el attitude adjustment de cena big show para preparar al crowd de cara al resto del show más que attitude adjustment por aquel entonces se llamaba fu no el fact you del bueno de john cena me sorprendió lo over que estaba el público con él la verdad tenía muchas ganas de verle es un combate bastante simple no me gusta que si nada pues se saque un fiu así de la nada tan rápido y grande con un segundo pero bueno creo que fue un opener correcto público metido y poquito más que comentar seguimos con peleas titulares porque creo que hubo siete combates por campeonatos en este show hablamos del campeonato mundial en parejas four way match booker t y rob van dan los campeones por aquel entonces derrotaron a garrison kate y margindrak la creme de la creme del wrestling técnico la resistance rené dupri y rob conway y los deadly boys para mí es un combate súper caótico o sea lo vi hace menos de 24 horas y no recuerdo bien bien ni un solo spot del combate más allá del five star frogs plus de rob van damme así que creo que esto es una buena definición no pasaron cosas hubo mucha gente pero la verdad es que el estructura a poquito pues mira nunca había escuchado hablar de la mitad de los integrantes de este combate y sinceramente creo que no voy a hacer ningún tipo de research en ellos me parece que es como un combate es vacío no es un combate vacío es un combate simple como tú dices caótico cada uno mete sus músculos que es una cosa que vamos a ver mucho en este show de las almanias que vemos mucho en muchas las almanias no cada uno quiere meter su move cada uno quiere meter su signature spot y ya está entonces como tú bien dices veinticuatro horas después cuarenta y ocho horas después setenta y ocho setenta y dos horas después dices estuvo ahí ocurrió no fue malo no fue bueno no ni idea de lo que ocurrió entonces bueno eso dice mucho del combate siguiente combate es considerado uno de los grandes infavorados de la historia de trashermenia del miscar hablamos de cristian contra gris jericho estaban eran dos amigos que estaban en rivalidad porque ambos amaban a tris stratus y no parecía pues que tris no quería ninguno de ellos parecía que estaban ahí el típico triángulo amoroso y a fin de cuentas la historia aunque sea un poco colorida hablamos de dos de los mejores luchadores técnicamente desde el momento como son cristian y como es crist jericho este combate la verdad que cuando lo vi en su día me pareció muy bueno me gustó mucho dije bueno ha estado tremendamente infavorado creo que es un combate de miscar bien planteado 15 minutos pero ahora en un segundo visionado la verdad es que no me gustó mucho creo que la storyline con tris juega bien no luego como al final pues hace como el turgil se va con cristian es muy bonito pero el combate en sí de nuevo creo que no tiene una estructura no lo vi como muy move 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 no hay una secuencia de dominio definida eso que tienen 15 minutos no que es una duración bastante larga para ser un russell mania un tercer combate pero tan nuevo me dejó con sensación de sí estuvo mejor que el tag pero no le veo ese punto que dice la gente de que sea pues eso una joyita escondida de russell mania no sé cómo lo ves tú rodri si te gustó un poquito más o vas por la misma línea me pareció un combate sólido un combate 3 un cuarto como mucho 3 un medio yo a mí el combate simplemente me pareció pues muy muy simple no con ambos pues un poco de trabajo en un lado un poco de trabajo en otro lado algunos moves a ver kris eriko y christian son dos grandes son dos grandes workers entonces sabíamos que eran son capaces o es decir yo vi este combate en papel y dije este combate va a ser un buen combate va a ser un combate sólido pero no llegaron a ese siguiente punto ni al término de joya escondida ni mucho menos para mí el gran problema de todo esto fue fue el turn de tres estratos no o sea es decir desde el momento en el cual aparecen en la rampa se venía a venir a kilómetros a kilómetros porque solamente o sea reaccionaba de manera ambigua a los spots sabías que había algo ahí que no estaba bien entonces cuando veo que 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 hace el turn digo maderla muy hermoso sé que hay gente que de todas maneras hay gente que sé que les sorprendió el turn y sé que hay gente que le gustó le gustó el hecho de que de que estratos pues pareció como un poco out of nowhere no pero a mí me parece que después además con el vídeo package que te recuerda como christian había 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 pegado había tenido ese combate con con tres estratos de manera de un poco para el build up de la de la rivalidad me parece sinceramente horrible el hecho de que es ahora of nowhere queriendo rizar el rizo de ese estatus ahora esté de parte de christian siguiente combate la verdad fue una lucha creo que de de icono no es un poco un dream match no que estaríamos viendo que todo niño le gustaría hacer en su wwe 2k 19 para jugar algo de evolution batista randy orton y rick flair enfrentándose a the rock and shock conexión que hacía muchísimo que no aparecían mick foley y the rock creo que mick foley pues estaba alejado de los cuadriláteros de este año 2000 de rock estamos hablando de sus últimos años este fue su último razzlemania hasta el 28 así que pasaron pues ocho años sin tenerle en el show de los shows y bueno básicamente un poco de background no hablamos de evolution dominando randy orton tiene su rivalidad especial con mick foley luego tendría este combate en backlash tan famoso tenemos un combate de handicap tres contra dos una promo previa de rock excelente a mí me encanta al micro creo que este tío es energía pura como se está viendo luego en su carrera ahora cinematográfica y de nuevo es un combate que creo que sí tiene mucho star power no que es una cosa que quizá hoy echamos de menos pero es un combate en el que yo a título personal le vi un toque caótico es decir en las como distribuyeron los hostags y los cutoffs me pareció bastante raro y sobre todo para ser veteranos habéis momentos como que yo que sé que veías como rick flair era el que se comía el big spot y en vez de que harásele en el suelo era el que daba el hostag y el otro que seguía inconsciente como que creo que le faltó habían que construir mucho mejor los hostags sobre todo hablando de gente no sé que le está dando un hot tag a un rick flair a mi folia on the rock y luego sentí eso como que no se sintió en especial sino que estaban los cinco querían luchar entre ellos y ya está vi a rick flair la verdad no muy bien físicamente un poco un poco perdido pero bueno al final me gustó no con ese orque yo ahora nowhere me parece un combate que tiene pues eso mucho star power pero luego lo técnicamente en el ring me sorprende lo mal estructurado para ser pues cinco auténticos super clases yo también quería mencionar la promo que hay de rock antes de antes del combate porque la verdad es que sube el ánimo el público te sube el ánimo cualquiera es un combate que a mí también me parece un poco extraño no sé si es por el hecho de que era una estipulación tres contra dos y no sabieron muy bien cómo hacerla no sé si es por el hecho de que como tú bien dices había demasiado star power y el combate bueno estuvo estuvo bien sobre todo bastantes destellos también de comedia no entre flair y de rock cumplió su función entiendo que era pues es de alguna manera primero poner over a orto como la siguiente gran estrella y después colocar a todos estos diferentes nombres que son nombres grandes dentro de la cartelera en un combate que técnicamente tenga algo de historia pero sinceramente me parece que es una pena utilizar a nombres tan grandes como puede ser de rock flair o foley de esta manera en un combate así seguimos con un combate entre marcas raw contra smackdown playboy evening estamos hablando de un combate de básicamente en el que hay cuatro luchadoras y boletor y wilson contra miss jackie y stacy gibbler este es un dream tag team ni okada ni tanahashi ni los mega powers miss jackie y stacy gibbler están por encima de todo básicamente venían vestidas con traje de noche antes del combate deciden quitarse la ropa no y luchar en lencería sexy estás viendo al neandertal que no tiene otro nombre de jerry de king lawler pues básicamente babeando en comentario de una forma muy lamentable y bueno acaban con un pin medio sexy como si intentan quitar luego la lencería sólo para el disfrute de pues eso los cuatro pajilleros que hay entre el público ya está me parece bastante lamentable tres minutos de lucha rodri y no sé women revolution está la misma empresa que ahora pues capitanea la revolución de mujeres siguiente hablamos del cruiserweight title hablamos de era como cruiserweight open un combate compuesto por diez luchadores básicamente es un gauntlet match comienzan dos en el ring la cosa es que en vez de estar todos en backstage porque están alrededor del ring cuando se elimina uno entra el otro chao guerrero contra aquí contra billy kidman funaki jimmy nobel nuncio rey misterio jr shannon moore tajiri y el grande de último dragón es un combate de 10 minutos la verdad es que hay muchísimos nombres no se pensaría que iba a haber mejor resli combate dinámico a fin de cuentas chavo guerrero gana sucio si eso es realidad con rey misterio y quieres que te diga me gustó ver a último dragón me gustó que todos tuvieran su momento pero creo que esto si hubiera sido un rey misterio contra chavo guerrero pues hubiera funcionado bastante mejor incluso una triple amenaza con alguien más que intentar meter a diez luchadores en diez minutos que a fin de cuentas es imposible no da tiempo para nada mira la estructura y la idea me parece un poco igual que la de que la de los tag no es decir son mus hay mus hay acción al fin y acabo acaba siendo todo un poco caótico y todos los luchadores de nuevo colocan sus spots y eventualmente pasan a ser piñados de manera de manera pues bastante sin sentido no parece sin sentido pero vamos bastante estéril no entonces me parece que es uno de esos combates que de nuevo a la semana no te acuerdas absolutamente nada en ningún spot simplemente en el ganador quizás rey misterio quizás último dragón porque yo bueno último dragón le tengo muy arriba pero quitando eso tampoco no hay nada nada que analizar nada que ver simplemente es eso caos intentar meter a todo el mundo en la en la cara dream match en golberg contra brock lesnar tiene una rivalidad que se extendía desde el royal ramble combate entre marcas entre las dos big things steve austin como como manager no perdón como especial que se refería a este combate horrible lucha no sea el combate está bastante hypeado pero ambos luchadores anunciaron que se iban de la empresa tras este combate así que el hype era nulo desde el minuto uno la gente agucheando cantando na 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 jejeje goodbye juice all out y si te centras en el racing la verdad que fue bastante nefasto se pararon como tres minutos mirándose haciendo el un jetlock o una toma una toma de refería a los hombros al final se lleva la victoria golberg steve austin le hace stannis a todo el mundo y y next no sea think you next sería para mí la definición de este combate a ver la idea estaba ahí y sinceramente se hubiera dado pues unos cuantos años más más antes pues hubiéramos tenido un gran combate con mucho hype y demás pero como tú bien dice las circunstancias eran pues terribles no me parece que el público es como omnipotente no el público hizo de las suyas cada una manera secuestró el combate yo creo que ambos luchadores decidieron ir por la vía rápida acabar con el sufrimiento y poner ese combate que es un combate de nada es un combate pues no o sea no tiene no tiene ningún tipo de sustancia no hizo que es posiblemente uno de los combates con más expectativas uno de esos grandes dream matches que se quedó en un combate bastante bastante decepcionante quizás de nuevo llegó unos años tarde quizás el público no ha sido tan 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 hostil este combate hubiera cumplido mejor expectativas ambos luchadores hubiera intentado poner algo más conexo dentro del ring pero la verdad es que como tú bien dices fue un gracias pero hasta la siguiente si no ahora que lo dice es cierto se ve como cuando golfer y lesnar ven cómo está el público creo que piensan fuck off no vamos a joderles un poco más hacer un combate rapidito y para casa siguiendo con los títulos campeonato de w en pareja es decir el cinturón que tenía smackdown rikishi y scotty tujoti retienen los campeonatos en una en otra four way por el campeonato contra brashad y faruk de brashad brothers y the world greatest tag team charlie has y selton benjamin combate de seis minutitos todavía más corto que el primero por los campeonatos de raw no esto por lo menos está divertido no tienes a rikishi tienes a quizás gente un poco más colerida pero de nuevo moves no con zeta al final y un poquito más si al menos esta vez es un copia pega no de los combates como he visto tanto crucever como el tag como este como este tag también es un copia pega de de ese combate en cuanto mundo mete sus sus moves y y mete esos spots de nuevo copia pega pero al menos esta vez lo hacen en cinco o seis minutos lo cual lo hace bastante más dinámico y bastante más conexo es decir al fin y al cabo es una especie de mira esto es lo que tenemos esto es lo que hay cinco minutos seis minutos y ya hacemos como una especie de es como una especie de pausa no para ya cuando vengan las cosas grandes campeonato de mujeres de ww victoria retuante de molly holly combate de cinco minutos cortito pero fue interesante no tenemos una estipulación campeonato contra pelo molly holly es derrotada y acaba rapada no una mujer con toda esa cabellera pues le rapa en el pelo la silla del barbero durante que hay hasta promo package del siguiente combate victoria sigue pues rapando de la cabeza molly holly a mí para que lo más interesante es la estipulación de lo con cabellera que pocas veces he visto este tipo de estipulación en combate femenino más teniendo en cuenta de cómo de alguna manera la ww sexualizaba a las mujeres en este en este punto entonces darles ese paso adelante me pareció un pues sabes decir decir bueno pues también las mujeres pueden tener este tipo de combates pueden tener este tipo de estipulaciones y demás me pareció que estuvo estuvo bien cumplió con ello y nada fue simplemente un combate de cinco de cinco minutos en el gran spot del peace break no que tienen las almenias antes de de verdadera meternos a lo que hace de este ras almenia uno de los mejores almenias al menos para las críticas de la historia y eso te quería preguntar no rodrigamos aquí aproximadamente unas tres horas tres horas y media de de show y realmente sin los combates que suponen que son importantes no terminan de conectar con nosotros como ese cristian contra jerico ese evolution contra de rock and soft connection y sobre todo la excepción del golpe contra brock lesnar que te estaba pareciendo este ras el menia no porque a fin de cuentas no hayan combates horribles pero es todo inofensivo no es como estas tres horas y media de show y no pasa nada hay mucha gente y no sé yo estaba con la sensación de joder o sea es un ras el menia sé que es difícil buscar un suelo tan largo pero es como que parece que han querido meter todo a piñón y nada termina de brillar sí parecía un showcase no parecía un showcase de de niapam pero es hasta el momento yo creo que hasta ahora el mejor combate era me parecía de christian contra contra que jerico le daría tres tres un cuarto o sea es decir estamos hablando de que son tres horas y media bastante bastante difíciles de digerir pero de nuevo cuando sabes que se vienen estos tres combates siguientes o al menos estos dos combates que habría en última parte del show pues la verdad es que como que dices es un poco como tenían esto guardado para nosotros pero tenían que meter a todo el mundo antes en la en la década entonces yo personalmente hasta este momento sabía que van a venir cosas buenas pero se está haciendo verdaderamente difícil seguir estar a ser menia campeonato de ww en juego eddie guerrero derrota a kurt tengo un combatazo de aproximadamente 21 22 minutos lucha muy bien planteada la verdad yo voy a decir de kurt de mi luchar favorito de todos los tiempos disfruté como un enano viendo esto me gustó incluso más en el segundo tercer visionado que las primeras veces que lo vi que me parece un combate un tanto decepcionante siempre tenía por encima más sus enfrentamientos en smackdown sobre todo ese dote tres caídas pero creo que creo que es un combate súper inteligente un cura ingol dominando súper bien y eddie guerrero con ese final no ese yo vivo yo robo yo gano quitándose la bota agarrando las cuerdas es como con esa técnica de hill pero que la gente le aplaudes sin embargo es un gran combate y sobre todo súper refrescante viendo pues lo que venía antes en la cartera me parece que bueno me gustó muchísimo el planteamiento lo primero y cómo lo llevaron a cabo no porque es una lo llevaron de manera que una forma en la cual exaltarían las cualidades de ambos hombres ángel hacia de de hill pero es un hill bueno porque ángel tiene esa vez es superior es superior a casi todo el mundo no técnicamente entonces exaltas eso exaltas la forma de que bueno la describible no que engol vaya a superar en términos de técnica y en términos de movimientos a eddie guerrero durante varias partes del combate mientras que eddie guerrero como tú decías pues tira esa picaresca esas ilegalidades para para retener el título fue un combate que estuvo muy bien hecho fue un combate que tuvo muy buenas fases de dominio por parte de engol tuvo unas fases de combate por parte de de guerrero una técnica depuradísima y como tú bien dices es el gran final con eddie teniendo esa pota destatada para engol con el con el ankle lock la verdad es que fue un gran 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 combate digno de de esta parte alta de razzlemania siguiente lucha the undertaker hacía su regreso después de prácticamente medio año alejado de los cuadriláteros tuvo un combate en survival series del año 2003 contra mismak man un combate por the life se ha enterrado vivo que intervino enterró vivo al teiker que por esto será pues ese big evil ese american badass y este entonces pues que en como que estaba burlándose del teiker y tenemos un rostro razzlemania similar al del año pasado del teiker con synanos ken bilion este combate con teiker sin que te que aparezca en ninguno de los shows sólo sus poderes sobrenaturales y al final pues como que ken llega y espera a ver si viene teiker o no finalmente salen los druidas teiker vuelve a su personaje del dead man lo recupera es el personaje que recuperaría hasta el final de su carrera en la actualidad viene con paul bear y lo curioso que es un combate de siete minutos pero podemos decir que prácticamente es un squash no o sea que no tiene ofensiva ninguna salvo una chumsland ahí a los 3 4 minutos pero bueno teiker conecta su signature tombstone para casa sigue sigue la racha y regresó a triunfar para el dead man no pero es curioso quizá es lo que hicieron el año pasado con china pero en vez de un squash dos minutos y medio pues alargándolo un poquito hasta hasta los siete si a mí me dio la sensación de que esto fue más un segmento que un combate no lo importante fue eso le hicieron a teiker durante el show vamos a ver cómo pues mandan a gente a buscar a teiker se dice que te que está alrededor se dice que te que que hay una especie de de cosa de 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 feeling no yendo por el por el pabellón entonces me parece que esa es la la gran pues como es poco poco es como una especie de segmento en el cual vuelve vuelve teiker y lo utilizan de nuevo mejor como decías tú que lo hicieron con con sinan no es nada otro mundo de nuevo mucho personaje pero el público la verdad es que se come cualquier cosa que te queráis y que está bien separado de esos dos grandes combates como pues en el guerrero contra corte tengo y después el main event tener este pequeño segmento combate en el medio para pues refrescar un poco al público y hacerles que se olviden un poco del resting para después ya volver a lo que sería el main event main event de la noche campeonato mundial de los pesos pesados en juego triple h defendía ante su amigo su amigo por aquel entonces invitaba una rivalidad larguísima son michaels y el ganador del royal ramble del año 2004 gris benua no es es un main event creo que ya legendario quizá no recordado por motivos obvios de los que no vamos a hablar no creo que es necesario hablar de la tragedia de la familia benua sino centrarnos en el combate me parece que es una lucha excelente para mí es el mejor main event de la historia de rasemenia probablemente de las mejores triple threats planteadas vemos en todo momento como gris benua se siente inferior al resto como michael si triple h quieren tener su combate me parece súper creativo porque hay muchísimas secuencias en las que están los tres en el ritmo no es que se peguen dos y una espera afuera sino que ves cómo intentan trabajar los tres juntos en en todo momento el público está súper 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 detrás de benua no de nuevo haciendo comparaciones actuales con rasemenia 30 no es el daniel bryant en novar leans contra triple h contra randy horton perdón y batista del main event pues aquí es algo pues muy muy similar me encanta cuando eliminan a benua del combate no lo tiran contra la mese se quedan triple h son michael pelando entre ellos como triple h y michael pues están prácticamente ensangrentados perdiendo litros de sangre para poner over y en fin y ese final no con benua haciendo rendir a triple h el público volviéndose loco y su amiguísimo eddie guerrero que aparece eddie y benua pelando en japón pelando en da velocidad y pelando en méxico se vuelven a encontrar los dos como campeones y en lágrimas de alegría pues llorando mientras confeti cae sobre sus cabezas no creo que es un combate excelente para mí cinco estrellas y uno de los mejores y un mejor cierre de la historia de rasemenia creo que si has hecho una vez si es bastante similar que al que tengo yo en mente porque las triple threads son pues un arma de doble filo no ya que siempre se tiende a utilizar esa fórmula de dos sobre el ring después uno afuera que bastante personalmente me desgasta bastante pero una triple c cuando se hace bien puedes añadir muchísima más profundidad porque puedes contar historias con ese juego de los números yo tampoco voy a tratar de discutir sobre benua porque en mi mente siempre hay una lucha no contra sí misma siempre que veo combate de benua pero conforme a lo que en wrestling se parece o sea en lo que wrestling se concierne me parece que aquí pues benua fue uno de los mejores de la historia y aquí tiene también una grandísima actuación porque como que o sea primero son michaels y triple h venían de tener ese enfrentamiento que acabó en un empate en royal trambol entonces pues de alguna manera benua ganando ese royal trambol desde el número uno en un principio se enfrenta a triple h pero son michaels parece que todavía quiere tener oye mira yo contigo empate no me llegaste a ganar por lo cual quiero un rematch quiero que me metas en el main event de wrestling y entonces se veía como que de nuevo iban a opacar a benua porque es que como bien decimos benua muchas veces se había visto se había visto opacado se veía como eclipsado no ante los nombres como podrían ser son michaels o triple h y esto lo que hace es añadir una capa más al combate porque parece que durante el mismo combate como tú bien decías ambos luchadores deciden pues atacar uno a otro y dejar a benua de lado como que benua no la amenaza benua no es el que deberíamos estar preocupados tenemos que estar el uno contra el otro el triple h y son michaels en el principio lo cual añade bastante bastante intensidad y la verdad es que el público aquí tengo que darles pues mis ovaciones porque la verdad es que cogen muy bien todos los spots reaccionan perfectísimamente añaden muchísimo y luego van muy 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 detrás de benua no siempre está el miedo de que no te funcione esta técnica de esta cosa del underdog porque muchas veces el público no tiene por qué estar involucrado no tiene por qué estar detrás del underdog entonces es importante o es fue curioso no ver cómo de de alguna manera dejan a son michaels de lado dejan a triple h de lado y se centran verdaderamente en que benua gane por lo cual todo esto hace que al final cuando benua consigue hacer el tap out a triple h pues el público explote y como tú bien dices cierra yo uno de los mejores y no el mejor main event de la historia de aras almenia increíble coronación de benua para cerrar este razzle mania 20 luego su reinado pues quizá no sería tan maravilloso como si lo fue su su coronación pero bueno con esto podemos acabar esta review de razzle mania 30 de semilla 30 perdón de una 20 where it all begins again el último gran pay per view el fin de semana de razzle mania en el madison square garden veremos qué tal va a final de semana el show de terreno fondo en un japan este y one supercar estaremos trayendo esa review en caliente esa review más tranquila por parte de de rodri pero antes de cerrar de cerrar no te digo como siempre quizá más que un thumbs up thumbs down o thumbs in the middle que también lo puedes añadir ya como tu trade más rodri que te pareció el show no qué expectativas tenías cuando fuiste a verlo que te gustó te gustó más te parece que fluye mejor peor un comentario comentario general me pareció que fue un show que tuvo demasiados nombres tuvo demasiadas personas me falló verdaderamente algún combate verdaderamente bueno en la en la venda carnos es decir después de tres horas me había visto claramente no has visto a seguidas no vi cuatro horas y media seguidas y unas dos horas y media después de otras dos horas haciendo esta este análisis la verdad es que las dos primeras horas y me hacen muy 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 largas y después pues bueno creo que poniendo todo junto no merece la pena al ver un show de tres horas y media de cuatro asimeras en los cuales una hora hora y media son buenas por muy buenas que sean nos estamos hablando de que el engol contra contra este Lee Guerrero es muy bueno estamos hablando que Undertaker pues siempre te tiene estamos hablando de que el main event es una pasada de combate entonces dirías no al final dirías bueno es que pero tuvimos esto esto y esto pero verdaderamente en cuatro horas y media de tiempo no te compensa tendría que haber agudido algún combate ahí en el undercard para que hiciese de esto un show que bueno que pasa a ser la historia como uno de los mejores porque de nuevo no te vale simplemente tener dos combates de 20 minutos y 20 minutos en un show de cuatro horas y media que sean buenos pues esto ha sido nuestra review de rsmania 20 dejarnos aquí en comentarios cosas parecidas gustó más o gustó menos tenéis buen recuerdo mal recuerdo y ya veremos no como siempre de hacer de cara a los grandes pay per view de ww alguna review clásica porque sabéis que no somos consumidores de consumidores habituales del producto actual de la empresa de los mac mahon de verdad animar a que os suscribáis a la campanita porque ya ha acabado el march match net pero empezamos con la resaca de abril venimos con todas terminaremos con las preview de los eventos de cara la fin de semana de russellmania y a partir de ahora todo el tema de review lo estará enviando en vivo desde nueva york el padre y también estará haciendo algunas reviews más tranquilas así que serán dos semanitas muy muy intensas de este fin de este post russellmania weekend así que nada también que nos sigáis en arroba percas de spanish en twitter esperamos de corazón que os haya gustado pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto adiós